La abstinencia, sea del tipo que sea, supone un esfuerzo enorme, mucha fuerza de voluntad y mucho sacrificio. Definición de abstinencia, de la web definición.de La abstinencia es la acción de abstenerse, contenerse, privarse de algo. La palabra proviene del término latino abstinentia. Algunas de estas privaciones se realizan de forma voluntaria. Tal es el caso, por ejemplo, de la abstinencia total o parcial de ciertos alimentos o bebidas para cumplir un precepto impuesto por una conducta ideológica o el cumplimiento de algún precepto religioso o de un voto especial. Se considera que aquellas personas que consiguen dejar de lado ciertas cosas que les gustan o que podrían brindarles satisfacción serán consideradas virtuosas por tener una fuerza de voluntad capaz de vencer cualquier obstáculo que se interponga entre esa persona y el cumplimiento de las ideas fundamentales en las que cree. De este modo, la abstinencia consiste en una renuncia voluntaria de complacer un deseo que se suele concretar con ciertas actividades corporales que se producen placer. La abstinencia temporal de alimentos, por ejemplo, se conoce como ayuno y se utiliza como un mecanismo de protesta con el objetivo de obtener una determinada atención. Por ejemplo, un condenado a muerte lleva un ayuno de 10 días como protesta por el fallo del juez. También pueden realizarse por motivos religiosos como una ofrenda al Dios en el que se cree, como lo hacen los musulmanes durante el Ramadán. La abstinencia sexual consiste, como es de esperarse, en no mantener relaciones sexuales durante un tiempo determinado. En algunas ocasiones se debe a una imposición religiosa. Existen varias religiones, como el cristianismo, que promueven la abstinencia sexual hasta el matrimonio y condenan como pecado a toda relación sexual que se realice en un marco extramatrimonial. En la misma, los consagrados, sacerdotes, monjas, monjes, etc., deben comprometerse a dejar de lado esa parte de su vida, la vida sexual, para servir correctamente a Dios. El síndrome de abstinencia. Existen diversas sustancias que tienen la cualidad de provocar dependencia y que inducen a los sujetos el llamado fenómeno tolerancia. El mismo hace referencia a la disminución de los efectos de dicha sustancia cuando se la utiliza de forma regular, el cual se mantiene, aunque sea creciente la dosis de la misma. Este fenómeno se encuentra presente tanto en personas alcohólicas como en los adictos a sustancias como la cocaína. Hay ocasiones en que la suspensión brusca o la reducción de la dosis habitual que se consume de una sustancia genera lo que se conoce como un síndrome de abstinencia, que es un conjunto de síntomas psíquicos y físicos. Cabe señalar que este concepto está sumamente ligado al fenómeno tolerancia y se hace presente cuando se interrumpe bruscamente el consumo de una sustancia, con la cual ya existe dependencia. Lo padecen normalmente las personas alcohólicas y drogadictas que intentan recuperarse. Si bien este síndrome varía de acuerdo al tipo de sustancia con la que el sujeto se encuentra enganchado, según la expresan diversos estudios, el que provoca la abstinencia de alcohol es el más grave. El mismo puede tener diversos niveles de peligrosidad dependiendo del grado de dependencia que se tenga y siendo el nivel más grave una posible causa de mortalidad si dicho problema no es tratado a tiempo. Este síndrome de abstinencia al alcohol recibe el nombre de delirium tremens. Los síntomas que presenta este síndrome son temblores en el cuerpo, dolor de cabeza, náuseas, escalofríos, insomnio, irritabilidad, vómitos y sudoración extrema y pueden llevar a un nivel alto de ansiedad que impide el normal funcionamiento de todo el cuerpo. Es importante señalar que tanto la tolerancia como el síndrome son perfectamente reversibles, pero es necesario acudir a un especialista para saber actuar adecuadamente y no tomar decisiones que puedan provocar consecuencias en la salud. El tratamiento que se realiza con personas que padecen esta patología consiste en una desintoxicación a base de medicamentos, detoxificación y terapia. Por último, podemos mencionar también el síndrome de abstinencia neonatal que ocurre cuando una embarazada es adicta a una sustancia y genera que el bebé tenga la misma dependencia. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!